¡Suscríbete al canal! Otra video revisión de Así es, otra figura de Star Wars, pero esta no es cualquier figura plebeya de Star Wars, no, 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 en este review estoy extasiado y halagado de presentarles el review de su super bellísima majestad, la reina Amidala. ¡Suscríbete al canal! Una increíble, es de estas figuras que se ven geniales dentro de su empaque. La verdad amigos, si la han visto y tienen esa duda de que es la reina de Nagu, eso es más como para niñas. No, en serio, es un gran coleccionable, es tan fantástico coleccionable como podría ser el Gamurri Angard, el Arctrooper Commander, Bastila Shan, Dark Maul, Jango y Boba Fett. La reina Amidala amigos, la verdad es que es muy buena figura, aunque no sea mucho eso de la acción ni cosas de ese estilo, pero es muy buena. Esta es la figura número 84 de The Phantom Menace de la colección Vintage y... ¿Y ustedes se sabían, aparte, la historia de la reina Amidala, por ejemplo? Ok, no hay mucho que contar realmente, no es así como que una historia bélica super fantásticamente increíble, no, la verdad no. Recuerden que Nagu es un planeta pacífico y no hay mucho que contar, no es así como historias así escalofriantes y llenas de erotismo y acción como, no sé, la monarquía de Inglaterra o la monarquía de España, o sea... No, no, es una monarquía en cuento de hadas. ¿Sí? Y bueno, como todos sabrán, la reina Amidala es de la especie humana, es la princesa de Ter y la reina de Nabu, lo cual... Creo que esta podría ser la primera pregunta de este video review. Ustedes saben, porque yo realmente no lo sé, no sé por qué, si es la reina de un planeta, es princesa de un área de ese mismo planeta, no se daría la reina del planeta completo, digo yo. Tal vez alguno de ustedes tenga esa respuesta, sería súper genial, que por favor la compartieran y la pusieran en la parte de abajo. Y en que estaba, ajá, esa extraña cosa de que es princesa, pero reina de todo un lugar. Y desde el principio ella ha sido parte del Senado Galáctico en la República. Y bueno, ¿qué más puede contarles de la reina Amidala? Bueno, ella comenzó su carrera política... Uy, problemas técnicos, ahí está. Ella comenzó su carrera política, pues, bastante joven, extremadamente joven, a la edad de... 13, 14 años, no, 13 años, 13 años. Y, bueno, ya era una reina electa del planeta de Nabú. Y tuvo que afrontar una de las más tensas situaciones que el verde planeta, verde y pacífico planeta, podría afrontar. La invasión de la Federación de Comercio. Y, pues, wow, era un peso bastante grande en sus hombros. Siendo una reina de 13 años, teniendo que estar lidiando con burócratas galácticos. No, para darse cuenta, años después, que fue parte de un engaño para que un North Seed se pudiera convertir en el emperador de una galaxia entera. Esa era la reina Amidala, amigos. Ok. Y bueno... Pues, ya saben, llegó la intervención de los caballeros Jedi, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan. Y, tras una aventura con los Gungans y más que nada con Yad Yad, pudieron vencer a la Federación de Comercio. Así es. Y, después de ahí, pues, se convirtió solamente en senadora. Y eso ya es parte del episodio 2 y Clone Wars. Ahora, la reina Amidala. Cuando era la reina Amidala, ella acostumbraba a usar señuelos en situaciones peligrosas. Una chica llamada Sabe, que es la que sale, la que más habla. Es una de sus cinco damas de compañía. Y tomaba el lugar de la reina, permitiendo que ésta pasara desapercibida entre las demás damas. No, ya saben, para no... Cuando vienen problemas peligrosos, ¿no? Y, bueno... Las otras damas de compañía se llamaban... Ertae, Yané, Rabé, Saché y Cordé. Ok, no hay mucha variedad. Y eso es todo. Ya saben, después se hizo senadora y luego... Anakin le declaró su amor. Pero ella, siendo muy fiel a las costumbres Jedi, y aparte de ser senadora de la galaxia... Bueno, del senado galáctico, no fue muy fácil que ella dijera que sí. Pero después se convirtió en la esposa de Anakin, quien sería después Darth Vader. Y ella sería la madre de la princesa Leia y Luke Skywalker. ¡Wow! Ok. Y bueno, ¿qué más podré contarles, amigos? La verdad... Bueno, como todos sabrán, o la mayoría de ustedes sabrán, todos los atuendos, vestidos y demás que salen en el episodio 1, en cuanto a la reina Midala, son... tienen una inspiración asiática, ¿no? Pero hay uno en específico que... De hecho, creo que es el vestido con el que yo creo... Yo, en mi opinión, muy personal. Creo que hubiera sido una figura más genial que, por ejemplo, el vestido negro. Eres ese vestido que tiene así como unos cuernos de su propio cabello. De hecho... Esperen. Se los mostraré. Y aquí está. Ok. Esa imagen... Yo, en mi muy particular opinión, creo que hubiera sido mejor que saliera en un cartón vintage. ¿No? Pero... ¿Y ustedes qué piensan? O tal vez... No, pero esperen. Antes de esa pregunta, déjame que les cuente. Ese vestido... De hecho... Está influenciado en... La vestimenta real... De Mongolia. Y aquí está. Wow. ¿Ven así la gran influencia que hay? Ese es uno de mis vestidos favoritos, la verdad. Es bastante llamativo y exótico. Hubiera sido genial. Pero, ¿y ustedes, amigos? Wow. Me gustaría saber su opinión. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que hubiera sido mejor? Que hubiera salido, por ejemplo, con el primer vestido que salió. Ese rojo que tiene así como unos... Domos color ámbar, así en la parte de abajo. Que es como que la primera toma. O, ¿les hubiera gustado ese vestido que les estoy contando y que saqué la imagen y la comparación? Bueno, la influencia de esa imagen. O, ¿les gustó este vestido negro que es cuando decide irse, regresar a Nabooe y afrontar a la Federación de Comercio con los capiteros Jedi? Digo, no estoy diciendo que este vestido esté mal. De hecho, es bastante... Tiene un gran detalle. Es un gran detalle, bastante elegante. Pero, digo, son opiniones que tal vez podrían haber sido mejor, no lo sé. Pero, y ustedes, amigos, me encantaría saber sus opiniones. Por favor, compártanlas. Y, ¿qué más puedo decirles? Bueno, la articulación. Al parecer es como... Compromiso, princesa, reina. Pues tiene una articulación bastante buena. Tiene articulación en el cuello. Hombros, codos, muñecas, torso, piernas, rodillas. Y ya. No tiene articulación en los tobillos. Su único accesorio es este... Su clásico blaster de la reina Amidala. Y después la sanadora Padme Amidala. ¡Me encanta! Sí, la verdad tengo que ser sincero con ustedes. A veces yo, cuando vi que empezaban a salir las figuras vintage del episodio 1, dije... Esta figura es para niñas. Esto no estará en mi colección. Pero estaba bastante equivocado. Es una gran figura. Un gran personaje. Un personaje, ya saben, es la madre de los gemelos Skywalker. ¿Qué más quieren? ¡Oh, sí! Bastante recomendable, amigos. De hecho, creo que se vería bastante genial en un diorama. Se vería bastante bien. Pero bueno. Esto es todo de este review sobre su bellísima majestad, la reina Amidala. Por favor, pongan sus comentarios. Pongan sus correcciones. Gracias por mirar. Y sigan coleccionando. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!